Estamos pasando por una situación bastante complicada, el tiempo no nos deja trabajar y tenemos varios puntos que está bastante feo, que está un poco feo para la gente poder salir. Te pongo un ejemplo, yo tengo una máquina en un camino que es en el kilómetro 41 de la ruta 26, que es un camino relativamente alto, hace 40 días y hemos podido hacer 10 kilómetros, no nos deja trabajar y es por demás lo que nos complica. La suma otorgada por el gobierno, ¿es positiva? ¿De qué manera la van a manejar? Bueno, eso está en estudio, todavía no se sabe. Esperemos que sea positiva, tenemos que creer, no puede ser que vengan acá y nos digan y que después no aparezca nada. Es más, en el día de hoy anda un arquitecto, Bernardo Rodríguez, está recorriendo la caminería, más o menos los caminos que nosotros hicimos, el informe que tenían daños. Y bueno, espero que de ahí salga algo positivo. ¿Se manejan valores? De lo que va a venir no se sabe. Nosotros manejamos algún valor de daño que recibimos en este último temporal. ¿Cuál sería ese valor? Y anda en los 43 millones de pesos. ¿Cuál es ese valor? Bien. Gracias.